La primera línea, un grupo de jóvenes que ha sido protagonista durante todo el paro nacional, entregó diferentes peticiones y que fueron dirigidas a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, además, se hicieron exigencias dirigidas a las investigaciones alrededor de la violación de derechos humanos. También solicitaron que se les brinde uno de los puntos socializados indica que la reunión que está próxima a celebrarse el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, destacó que la mesa se convocó, atendiendo el llamado de grupos de primera línea y asambleas populares juveniles de distintas localidades, atendiendo el llamado de grupos de primera línea y asambleas populares juveniles de distintas localidades instalaremos mañana la mesa de diálogo y garantías para construir juntos una salida de convivencia y paz al paro nacional, iniciaremos a las 12 del mediodía en la Alcaldía de Bogotá. De acuerdo con Gómez, estos grupos sociales solicitaron a través de diferentes canales que se instalara la mesa distrital de diálogo, razón por la que, la mesa de diálogo se realizará para concertar con la Alcaldía mayor distintas agendas y garantías que todas deben conducir a que no haya ninguna acción más de violencia ni de vandalismo y que se pueda restablecer la convivencia y la paz en las distintas localidades. También se conoció que la veeduría distrital, en cabeza de Guillermo Rivera, estará presente en la mesa de diálogo. Soy muy respetuosa de la protesta pacífica, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos protestar ante el Estado por algo que nos esté afectando, y sin embargo, a la tensa situación se suma. de la protesta pacífica, es un derecho que tenemos aquí, sin embargo, a la tensa Gracias por ver el video.